Muy buenos días a todos los amigos de la opinión pública, las redes sociales. Ante todo, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que hayan pasado una buena Navidad. Mi nombre es Carlos Vázquez López, entre paréntesis Petete, responsable de la Asociación de Artistas Cómicos Urbanos Internacionales, Cómico de la Chabuca, Aranda. Para mí es algo indignante, molesto, algo molestoso porque todos los compañeros se sienten indignados, se sienten molestos por todas las imágenes difundidas que de repente creyendo que era broma o la chapota llegó a exceso, de la cual nos sentimos mal toda la asociación. Y es lamentable que aparte de ser un socio es mi hermano y el hecho que sea mi hermano no quiere decir que voy a ser suave, no, porque esto es de la asociación. Temporalmente está suspendido el señor Joffrey Vázquez y hasta nuevo aviso según la reunión de todos los compañeros. Porque no es dable que nosotros con más de 35, 36 años, bueno, quien les habla de haber luchado tanto por tener un espacio donde nos brindan las autoridades competentes la oportunidad de desarrollar nuestro trabajo, de llegar al público, que viene siempre los fines de semana a la chabuca grata a buscar risa, alegría, algunos se vayan con unos malos comentarios o se vayan con una mala imagen de algunos compañeros. Y es lamentable decir después de que nos sentimos mal, yo sobre todo como hermano y sobre todo también mi señora madre que me llama hoy día y me dicen pues mis hermanos que viven en Chimbote, a la cual les pido las mil disculpas, que mi madre se puso mal, delicada, casi le da el infarto, no lo podía creer. Pero sobre todo eso, nosotros aquí en la amiga Chabuca Granda tratamos pues de demostrar una buena imagen de la cual todos los jóvenes están recibiendo taller, taller de aprendizaje, a tratar bien al público, a no tratar mal. Y a veces se nos escapa, pero qué bien que haya salido esto porque de repente no es el único, de repente a muchos también se les puede haber escapado esto, ¿ya? Porque error es humano y como así al señor Joffrey mismo se grabó y salió todo esto a la lucidia y varias imágenes que llevó tanto a la opinión pública que hoy día pues él está pagando su consecuencia y de la cual está suspendido. Si le faltó humildad, si le faltó humildad, de repente al recibir esa moneda, soltarlo o hacer bromas que le pareció de repente una buena broma, pero pesada para algunas madres, para algunos padres, familia de edad, de la cual yo mismo pido las mil disculpas a todas esas personas que se han sentido, se han sentido agredidos. Pero eso no quiere decir de que todos seamos así. Hoy aprendió o estará aprendiendo de su error porque lamentablemente no queremos que los jóvenes también lleven esa imagen o lo tengan como ejemplo porque no es dable. Los jóvenes, las nuevas generaciones, tanto que nos esforzamos por medirnos en nuestro vocabulario, en las palabras, en no ofender al público porque la gente viene a reírse, viene a divertirse, viene a estresarse, a relajarse, no viene a estresarse ni a ser ofendido. Así que yo, Carlos Vázquez, les invito a todo el público a seguir viniendo acá a Chabuca y vea usted mismo, ustedes mismos sean testigos de que no todos somos así. Y si hay que cambiar, tenemos que cambiar bien desde raíces. Así que, señores, a la opinión pública, sí le pido por favor, de todo corazón, de todo corazón, si usted vuelve a ver esa imagen de algunos comediantes, qué bueno, grábelo, que eso es muy, muy, muy importante para nosotros los cómicos ambulantes. Desde ya, les pido las mil disculpas, sé que esto no justifica, el señor está suspendido, hasta nuevo aviso y será sancionado, grácticamente. Con el permiso de todo el público, de todos los seguidores, los cómicos ambulantes, tenemos nombres muy ganados, como nuestro amigo Roger Sandoval, Cotito, nuestro amigo, de repente, Recolito, tal vez los años, la edad que tenemos, porque ellos son más antiguos que ellos en la calle, haciendo teatro en las calles. Y tengo que respetarlo también a todos, no solamente ellos, sino a todos los cómicos ambulantes del Perú y del mundo. Así que, muchísimas gracias, solamente decirles que Dios esté en sus corazones de cada uno de todos ustedes y también del mío, porque cuando uno tiene a Dios en su corazón, va aprendiendo a ser más humilde. Sin más que decirles, ve y le da mil disculpas a todos ustedes, porque Joffrey está muy avergonzado, está muy mal, está muy delicado de salud, pero bueno, es la opinión pública la que juzga, pero de todo corazón, muchas gracias. Así que, sin más que decirles, bendiciones para ustedes y que tengan un feliz, próspero año nuevo.